Dímelo mi gente de YouTube Llegó el Chinopif Llegó el Chinopif Enseñarle lo que ustedes querían Tú le diste click a este video Suscríbete a mi canal Dame like, dame comment, coméntame Dime que video tú quieres después de este Suscríbete a mi YouTube A mi Instagram Dale fallo Suscríbete a todas mis fucking redes sociales Ni más nada Anyway Estoy hablando mucha mierda A lo que vinimos Mera, 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 mera Este Vamos a Vamos a coger un videíto de esto Deja ver este Vamos a ponerle este Que tiene Setenta y seis Papi El segundo Para Rimi A Rimi A Rimi Imagina Bum, 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 bum Te va a aparecer esto Esto te va a aparecer en azulito El de YouTube Tú le das para atrás al click Mira ¿Te acuerdas dónde estábamos en el link? Tui, tu, 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 tu En el frío pingüino Vamos a ponerle otra diferente Para que no sea frío pingüino No, 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 no Te topaste con el frío pingüino Eh Anyway Tú vienes, le das aquí Al URL Le das copy Completamente Al link Tú le das copy al link Después tú vuelves a donde yo te dije SSYoutube.com Le das aquí donde está azulito Tú le das Paste Y no le des click a nada No le des install a nada No, aquí No vinimos a instalar nada No vine a gastar tu chavo Tú Lo que viniste es a bajar el video de YouTube So Oh Y lo puedes bajar Mira Para tu computer Para tu cell phone Para tu Para tu USB Para tu SD card Para lo que tú quieras Mira, 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 mira Era 720 4P I mean 4MP 4MP 4 Como tú quieras llamarle Anyway Tengo la lengua traba Tú le das aquí Y mira como bajó solo ¿Viste? Esto tú no lo necesitas para nada Era Esto es lo que necesitábamos ¿Verdad? Era ¿Verdad? No, no, no Te topaste con el ¿Verdad? 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 le des like comentes en este vídeo si tú quieres volver a ver otro vídeo mejor que éste muchos vídeos